Se desarrollan los municipios del departamento del Cesar el programa hábitos y estilos de vida saludable que busca mejorar la salud de los habitantes del departamento a través del deporte. Y lo que queremos es incentivar a la práctica de la actividad física con el objetivo de combatir el sedentarismo y como prevención a tener un buen estado de salud, teniendo en cuenta hoy las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud para que podamos tener una población sana. Jader Acosta Fraile, director de Cesar Deportes, habló con RPT Noticias sobre la importancia de desarrollar este proyecto en todo el departamento. El objetivo del gobierno departamental es poder tener la cobertura en los 25 municipios del departamento del Cesar donde venimos haciendo gestiones con las primeras gestoras sociales al igual con los diferentes alcaldes para que este programa se pueda implementar con el acompañamiento técnico y meteorológico de la Secretaría de Recreación y Deportes del departamento. El funcionario indicó que actualmente se ejecutan nueve municipios del Cesar incluyendo Valle Tupar. La Nú Berliva, director de Cesar Deportes e Cesar Deportes del departamento.